La diabetes ha sido una enfermedad muy silenciosa que muchas personas tienden a padecerlo sin darse cuenta. Sin embargo, hay dos signos clínicos que pueden alertar a la persona, indicó el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Son personas que comienzan a orinar en la noche, se levantan en la noche a orinar y eso no lo hacían anteriormente. O durante el día, son personas que si están trabajando a cada rato, están levantándose para ir al baño a hacer pipí. O sea, hay una urgencia urinaria en estos pacientes, en estas personas. El otro signo clínico es que están tomando agua bastante durante el día. Y esto es lógico, como una compensación. Como están perdiendo mucho líquido por la orina, entonces toman bastante agua para compensar las pérdidas de agua por la orina. El otro signo clínico es de que comen bastante. Y ellos mismos lo dicen, yo como con un apetito voraz cuando voy a comer, como como desesperado, dicen. Eso es frecuente en estos pacientes y paradójicamente, a pesar de que comen bastante, pierden peso, tienen la pérdida de peso. Esa se llama la 4P, que nosotros los médicos la conocemos bien, que es la poliguria, o sea, orinar frecuentemente. La polidipsia, o sea, estar tomando agua a cada rato. La polifagia, o sea, comer bastante a cada rato. Y la pérdida de peso. Medina recomendó la importancia de la detección temprana de dicha enfermedad. Porque permite controlarla rápidamente la enfermedad y así parar la evolución hacia una complicación mayor, como son los ojos, el corazón, los riñones, la neuropatía diabética, se previene de esa manera. Pero yo quisiera llamar la atención también a otro grupo enorme de personas que van evolucionando lentamente hacia la diabetes y que todavía no tienen nada de esto. Son personas que usted la ve caminando y usted ni se imagina siquiera. ¿Quiénes son eso? La persona sedentaria, la persona obesa. Se estima que unos 463 millones de adultos viven con diabetes en la actualidad y si no se toman las medidas necesarias para atajar esta pandemia, 578 millones de personas tendrán diabetes en el año 2030. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.